Nosotros este año estamos atrasados en los valores de los honorarios y sentimos un dolor muy tremendo cuando se ha degradado la cartera del Ministerio de Salud de la Nación a una categoría de secretaría. Pensamos que tanto el Ministerio de Trabajo o el Ministerio de Salud tenían que estar desempeñando estos roles básicos en nuestra sociedad y por eso eso hemos denunciado acá. Mientras tanto, ¿cómo está la situación sobre todo acá en Jujuy con respecto a esto? Sabiendo que hay médicos venezolanos que están cumpliendo ya tareas. Y bueno, la situación de médicos venezolanos es porque los últimos concursos que se realizaron en la provincia no fueron cubiertos por los médicos de acá porque los honorarios no son los adecuados para la atención. Entonces tuvieron que llamar a estos médicos y colegas cubanos que no tenemos nada contra ellos, sino que ellos si deciden dar esta prestación bueno, nosotros respetamos su posición. Mientras tanto, ¿usted cree que está muy desfasado el tema salarial tanto en lo público como en lo privado? Sí, en la parte pública en especial está desfasado con la comparación de otras provincias como por ejemplo Salta, donde hay muchos médicos que se forman en las residencias médicas de Jujuy y van a trabajar a ciudad, provincia de Salta por las diferencias económicas.